A esta hora en la sala de prensa del CIPSI en Gradillas, aquí en Caracas, el alto mando político de la Revolución Bolivariana ofrece nuevos detalles del plan de magnicidio de velado por los cuerpos de seguridad del Estado. Veamos. En nombre del alto mando político de la Revolución Bolivariana, debemos insistir en las gravísimas denuncias que fueron expresadas por el alto mando político de la Revolución hace poco más de 48 horas. Y debemos insistir expresando nuestra profunda decepción por la argumentación culposa, por el encubrimiento, por la irresponsabilidad demostrada por los sectores de la derecha venezolana y los sectores de la ultraderecha venezolana, incluidos los medios de comunicación que se hacen eco de cualquier tipo de desmanes que intenten implantar estos sectores en su afán de salirse del hilo constitucional, en su afán de agredir la democracia venezolana, en su afán de atentar contra la paz, contra las instituciones, y de forma extrema contra la vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Con estupor hemos notado que han intentado, como siempre, desvirtuar tan graves denuncias, han intentado soslayarlas, han intentado omitirlas, y han intentado encubrirlas también, buscando irse por las ramas, recurriendo a bufonadas, y recurriendo a simples y flagrantes mentiras que hoy también vamos a desenmascarar. No nos queda más remedio que decir que la única prueba que quiere la derecha venezolana es el cuerpo sin vida del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro. Y ese gusto no se lo vamos a dar, porque cuando desvirtúan las gravísimas denuncias que son sujetos de una investigación penal y criminal, como bien lo estableció en una declaración de prensa el día de ayer la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cuando lo desvirtúan, cuando tuercen la verdad, cuando la omiten, están encubriendo lo que los actores saben que es la más pura verdad. Fíjense cómo en la desesperación de aquellos personeros de quienes mostramos correos electrónicos que los incriminaban en hechos de violencia orquestado confabulado para promover lo que ellos llaman la salida. Ahora, ustedes todavía ven cómo esta señora María Machado insiste en que ella quiere la renuncia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señora Machado, una renuncia es un acto personal, voluntario, cualquier combinación o presión. No es una forma de solicitud de renuncia, es un llamado al derrocamiento y a la ruptura del hilo constitucional. Una renuncia es un acto voluntario. Por ejemplo, como hizo usted, usted al aceptar el cargo de embajadora de Panamá, pues estaba renunciando a su condición de parlamentaria venezolana. Es una decisión personal, voluntaria, que usted tuvo. Y quiero insistir que la desesperación los llevó a cometer contradicciones e indiscreciones que pasamos a desenmascarar a continuación. Por ejemplo, este es el señor Diego Arria, que dijo, muy angustiado, muy desesperado. Por cierto, señor Arria, uno de sus correos que nosotros mostramos forma parte de un dominio, es decir, una página que él paga, pues, de arria.com, eso lo pagó usted, aquí está, mire, de arria.com, para usted poder tener un dominio, tiene que pagarlo con una tarjeta de crédito. Y además, sabemos que intentó, desesperadamente, mientras estábamos dando la rueda de prensa, borrar toda huella de que esta página web existe y de que este correo existe. Infructuoso intento, señor Arria, porque siempre queda la huella, en todo crimen, siempre quedan huellas de quienes hayan perpetrado ese crimen. Del mismo modo, la señora Machado señalaba que era una infamia, pues, nosotros mostramos correos de dos direcciones de correo. Una, la recuerdan, que era 77, Gaya, etcétera, y esta otra, que no la mencionamos, mencionamos el correo electrónico, pero no mencionamos la dirección. Y como dicen, aquí en Caracas, nuestros amigos, se cayó con los kilos, porque la dirección de correo, mcm.mariacorinamachado.com, es un web mail. ¿Qué quiere decir eso? Que es una dirección de correo electrónico de una página web que le pertenece exclusivamente a la señora María Machado. Nosotros no podemos inventar una página web con ese nombre, porque esa es la página web donde ella pone la información de sus actuaciones. Allí puso, por ejemplo, que aceptaba el cargo como embajadora de Panamá, porque esa es su página web. Y de esa página web hay un servicio de correo electrónico que le pertenece a ella. Entonces, fíjense, para desenmascararlos, porque yo insisto, la única prueba que quiere la derecha venezolana es que el magnicidio se perpetre, que la violencia se desborde, que el golpe de Estado tenga éxito. Olvídense de esas pruebas. Ni el pueblo de Venezuela, ni el gobierno bolivariano, ni los cuadros de esta revolución permitirán que estos planes de muerte, de violencia, de desestabilización, de asesinatos, tenga éxito. Y esa es la razón de nuestra denuncia. Y paso a otras cosas adicionales, pero esto es importante. El señor Arria dice, me robaron un iPhone y a través de él accedieron a mis cuentas de correo y redes sociales y fabricaron mensajes, oído, fabricaron mensajes que no han sido escritos por mí. Esto lo dice el señor Arria en su cuenta Twitter, que está debidamente certificada. Señor Arria, nosotros no mostramos ningún correo electrónico escrito por usted. Nosotros mostramos dos correos electrónicos recibidos por usted. Ahora, ¿cómo se hace entonces para robarse un iPhone y recibir unos correos? De otros. De otros remitentes. Usted fue destinatario de esos correos. Por cierto, no fue en su iPhone que los leyó, los leyó en otra parte. ¿Y usted sabe bien en qué parte los leyó? Bueno, entonces, resulta evidente que este salto hacia adelante lo que señala es que es sencilla y llanamente está mintiendo. Pero además, aquí él miente, pero acepta tácitamente que los correos existen, porque supuestamente fueron fabricados. Ya hemos demostrado que no fueron fabricados, que son de su cuenta de correo, de arria.mac.com. En cambio, el señor Pedro Burelli, junto con la señora María Machado, dice que es completamente falso. Se contradicen. Arria dice que los correos sí existen, pero fueron forjados. El señor Burelli dice, no, que eso es completamente falso, que eso no existe. Por más burdo y falso que sea este montaje. Y por aquí hay una cosa, que dice el señor Pedro Mario Burelli, que fue director externo de Petróleos de Venezuela en tiempos de la Cuarta República. Y ahora es un empleaducho del Departamento de Estado norteamericano. Será fascinante ver si los criminales del régimen, me imagino que se refiere a los demócratas venezolanos, que aquí vivimos, a los patriotas. Ahora, entregan a la fiscalía y al público los correos falsos, oído con esto último, con sus respectivos headers. Se pronuncia así, señor Burelli. Headers. ¿A qué se está refiriendo él? A que en la Fiscalía General de la República reposan lo que podríamos denominar la cédula de identidad electrónica de todas esas direcciones de correo electrónico y de todos esos correos electrónicos. El encabezado, o headers, en su traducción al inglés, el encabezado de esos correos, además del encabezado, la certificación electrónica, los códigos fuentes y la dirección IP. Y eso tiene valor probatorio en una investigación penal y criminal. Una invitación, señor Burelli, como usted vive en el exterior, a lo mejor no ha visto eso, pero venga a Venezuela y solicitele a la fiscalía, usted o con sus abogados, que le presenten los correspondientes certificados electrónicos, que constatan y demuestran que esos correos electrónicos le pertenecen a usted. Y que esos correos electrónicos le pertenecen a Arria, a María Machado, a Gustavo Tarres, a Ricardo Kessling y a Robert Alonso. Ahora miren esto. Esto es, como diría nuestro amigo Walter Martínez, esto ocurrió en pleno desarrollo. Pocos minutos después que diéramos la rueda de prensa del alto mando político, el señor Pedro Mario Burelli, desde su correo pburelli.com, déjenme tratar de volver a explicar. Esta es la dirección de correo del señor Pedro Mario Burelli, pburelli.com, en la Fiscalía General de la República reposa el valor probatorio de este correo. ¿Qué reposa allí? El encabezado, lo que él pedía, el header, ahí está, el encabezado de ese correo, el código fuente de ese correo, el certificado electrónico de ese correo, y la dirección IP de donde salió la dirección IP, la máquina, la computadora de donde salió ese correo. No fue precisamente ningún iPhone robado, señor Arria. Es decir, que lo que él está pidiendo reposa como valor probatorio en la Fiscalía General de la República. Basta que usted venga a Venezuela, se ponga derecho y solicite si es verdad o no es verdad lo que yo estoy diciendo. Si es cierto o no, nosotros afirmamos con el 100% de certeza que en efecto en la Fiscalía General de la República reposa estas huellas electrónicas que hacen comprobar y corroborar, y por eso tienen valor probatorio, que estos son correos que pertenecen a estas personas y que fueron enviadas por estas personas. En pleno desarrollo, el señor Bureli, 28 de mayo, el mismo día que dimos la rueda de prensa del alto mando político, a las 11 y 16 le dice, asunto, respuesta, alto mando político denuncia un plan de magnicidio y golpe militar contra Nicolás Maduro. Y le dice, y como verás, los correos míos, él, Pedro Bureli, a Diego Arria, en su dirección, diego.arria.gmail.com Y como verás, los correos míos se divulgaron, te dije que Apple no es nada seguro. A lo que se refería él es a la cuenta de correo de arria.arroba.mac.com Que forma parte de un dominio adquirido por el señor Arria. Y seguramente alguien le dijo al señor Arria, esto sí es seguro. Confide por ahí. Dele por ahí. Y por eso Bureli le dice, yo te dije que Apple no es nada seguro. También una flaca propaganda para esa gigantesca empresa de tecnología, la de la manzanita. Pero en pleno desarrollo está este señor diciendo eso. Y está y reposa en el expediente que ya señaló nuestra Fiscalía General. Fue abierto por la Administración de Justicia Venezolana, que estas son las direcciones de correo. Se contradicen. Unos dicen que no existen los correos, que son falsos. Y el señor Arria y el señor Salas Romer, Salas Romer además, tiene el tupé de decir que él cerró esa cuenta de correo hace mucho tiempo y que esa cuenta de correo ya no le pertenece. Así como los seres humanos tenemos huellas dactilar, y cuando hacen esas investigaciones criminales, que ese sí es SAI y toda esa cosa, buscan las huellas dactilares de las personas que perpetraron un crimen, cuando se comete un crimen electrónico, quedan huellas dactilares electrónicas. Los encabezados, los códigos fuentes, la dirección IP, el certificado electrónico. Todas esas huellas electrónicas están en poder del Ministerio Público Venezolano. Y revisten carácter probatorio. Ahora se han ido por las ramas. ¿Qué por qué? Entonces hicimos esa denuncia. Porque revisten hechos gravísimos. Y el presidente Maduro nos ordenó, como una forma de detener la locura, que hiciéramos la correspondiente denuncia. No tengan duda, entonces, de que todo lo que dijimos aquí puede y debe ser probado por el Ministerio Público a efectos de que se administre justicia. ¿Y qué han hecho los medios de comunicación? Que a veces es decepcionante. Esa es la verdadera tragedia de la oposición venezolana. Que prefieren hacerse los locos con algo tan grave como el asesinato del presidente de la República. Porque se hicieron los locos de la violencia que el presidente Maduro denunció desde el mismo momento en que se iniciaron estos actos orquestados. El 12 de febrero todavía estamos llorando y lloraremos por mucho más tiempo 42 venezolanas y venezolanos asesinados. Si no se hubieran hecho los locos, si hubieran atendido el llamado del presidente Maduro, quizás nos hubiéramos ahorrado cuánto dolor, cuántos muertos. Por eso decimos, la única prueba que quiere Abeledo, o será la única prueba que él acepta, o estos medios de comunicación, es que en efecto el magnicidio se perpetre. Olvídense, no lo vamos a permitir. Ahora, pruebas de que lo que dijimos es completamente cierto, existen, las tenemos. Que venga el señor Burelli y solicite a la fiscalía si existen los headers, eso es de que él habla. No solamente existen los headers, código fuente, dirección IP, certificados electrónicos. Y además mucha más información. No le estamos diciendo que ese mismo día estaba el señor Burelli desesperado, desesperado, recriminándole al señor Harry. Yo te dije, Diego, que la APER no era confiable. Mire lo que le parece noticia al diario El Universal. El fiscal admite que al tomando político violó la ley. No, señor. Nosotros no violamos ninguna ley. Estamos frente a un hecho gravísimo. Es nuestra obligación como venezolanos y como venezolanas. Es nuestra obligación como hombres y mujeres de paz. Nosotros no podemos estar en presencia de hechos tan graves como el llamado al asesinato del presidente Maduro, como el llamado a salir a la calle, a rodear Miraflores, a aniquilar a Maduro, a que la violencia continúe, a continuar quemando unidades de Metrobús, a continuar quemando y agrediendo trabajadores del metro de Caracas y quedarnos así tan tranquilos. Miren. Esto es tal cual de hoy. La burla. La burla. Frente a algo tan grave como el magnicidio. Miren. Este es el nuevo país de hoy. El gobierno es hoy un muerto parado. Este señor escribe esto porque él no vive en Venezuela. Ni su hija. No le importa este país. Y aquí, en el más absoluto nivel de asco, una pequeña columna hablando de que el cadáver ya está soltando pedazos y huele cada vez peor. Se refiere a Venezuela. Se refiere al gobierno constitucional. Esto es el diario Nuevo País. Después, por supuesto, agua oxigenada y GERDEX para desinfectarme las manos. María Corina denunció a Jorge Rodríguez por haberla difamado. Por supuesto que si algo ha caracterizado a las fuerzas de la revolución venezolana es su responsabilidad. Y esta denuncia la hicimos por responsabilidad. En consecuencia, todo lo dicho es absolutamente cierto. Y además, comprobable como en efecto lo probará todos los procedimientos que viene desarrollando la Fiscalía General de la República. Un último comentario. De verdad, señora Beledo, yo tenía, será que peco de ingenuo o de optimista, yo tenía después de todas estas reuniones que hemos sostenido de la mesa de diálogo en Miraflores, las reuniones que se han hecho en privado donde usted ha participado y donde yo también he participado en la búsqueda de lo que el presidente Maduro viene diciendo desde el primer día de su gobierno, desde el 14 de abril del año 2013 en horas de la noche cuando ustedes llamaron a la violencia. Procurar la paz, la convivencia y la coexistencia, aún pensando diferente y aún teniendo posiciones diferentes. Yo hubiera esperado en un señor de su edad que peina esas canas un poco más de responsabilidad, un poco más de sindéresis y que no despachara con comentarios bufonescos una denuncia tan grave porque al usted quitarle fuerza, valor al burlarse de esta denuncia se está siendo cómplice de los graves hechos que nosotros estamos denunciando. Cuando se, cuando salga a la luz las pruebas de que todo lo que dijimos es verdad, yo espero que al menos usted pida disculpa lo menos que debió haber hecho en aras a la decencia que supuestamente enarbola es haber solicitado una investigación, una profunda investigación. júrelo señor Abeledo que si aparece un correo electrónico de algún representante seguramente de la ultraderecha venezolana llamando a su muerte a su asesinato a su aniquilamiento saldremos nosotros también a la luz pública a decir están buscando asesinar al señor Abeledo. Seguramente allí no se burlará usted, ¿no? seguramente allí sí pediría una investigación, ¿no? Usted sabe de qué estoy hablando, usted sabe de las ocasiones en que sectores enloquecidos de la derecha venezolana han tenido planes para asesinar representantes de la oposición venezolana. ¿O no era eso lo que tenían planeado con el señor Leopoldo López? Y fue el gobierno del presidente Maduro quien advirtió oportunamente que eso estaba entre los planes. La próxima vez que usted se vaya a burlar señor Abeledo de una denuncia respete que estamos hablando de graves hechos de hechos que no llaman a ningún tipo de burla ni de ópera bufa como la que usted protagonizó en su rueda de prensa. sea serio que usted ya está bastante mayorcito lo menos que pude haber hecho porque yo aspiro a que mantenga alguna condición y noción de humanidad es haber solicitado una investigación frente a esos graves hechos que nosotros denunciamos. o es que acaso la única prueba que usted aceptará es el cuerpo sin vida del presidente Maduro entonces sea serio y salga para lo claro y dígalo dígalo que usted está de acuerdo con todo esto que hemos denunciado porque es a eso a quienes les está haciendo el juego yo yo tenía una cierta un cierto atisbo de esperanza de que al menos ustedes iban a solicitar una investigación pero no más de lo mismo la misma compulsión a ocultarse y a taparse la manguera entre ustedes mismos venga 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 y solicite al ministerio público lo que pide por twitter allí en el ministerio público reposan las pruebas de todos estos correos y además en los próximos días seguirán apareciendo más pruebas del intento de magnicidio del financiamiento de la violencia del magnicidio y del golpe militar por banqueros prófugos pruebas del golpe militar y pruebas de que la violencia que se desató en algunos puntos del país el 12 de febrero no fue en modo alguno espontánea fue un plan y además y además estos señores en varios correos electrónicos de forma reiterada dicen que pidieron autorización a un señor que por casualidad además resulta que es el reciente nombrado embajador de los estados unidos de norteamérica en colombia con mucho gusto contestaremos la pregunta a que hubiera lugar buenas tardes contamos con 16 medios entre nacionales e internacionales la primera pregunta globovisión derlis marchand buenas tardes gobernador alcalde ministra en principio quisiéramos hacer alguna pregunta con respecto a lo que son las pruebas que han presentado ustedes los documentos este tipo de documentos no afectaría el proceso de investigación que debería llevar a cabo el ministerio público toda vez que se hicieron se difundieron estas pruebas que ustedes argumentan además en la rueda de prensa anterior habían dado información con respecto a próximos anuncios en los que presuntamente estarían vinculados también algunas otras personas algunos otros representantes de distintos sectores del país quisiera saber si ya se pudiera conocer si tienen esta información al respecto si como no mire en primer lugar si hay déjenme buscar un ejemplo si hay un carro bomba en la plaza Diego Ibarra y usted sabe es un delito que usted no lo denuncia si usted está caminando por la calle y nota que alguien está armado es su obligación como mujer de bien buscar a una autoridad competente y señalar mire este señor está armado y la actitud es sospechosa si alguien se come una luz usted debería decirle un fiscal de tránsito ese señor se come una luz y probablemente esté en estado de ebriedad es su obligación ahora imagínese usted que nosotros nos enteramos la fiscalía general de la república solicita autorización de un juez para iniciar una investigación de que en algunos medios electrónicos y en reuniones porque no solamente es los correos electrónicos se venía trabajando en planes de magnicidio de golpe militar de violencia orquestada que se hablaba allí del financiamiento nuestra chequera dice la señora Machado es más poderosa que la del régimen que se habla también allí ellos hablan de que un funcionario del departamento de estado norteamericano se comportaba como una especie de autorizador como una especie de de coordinador porque le preguntaban y él decía que sí o decía que no la fiscalía utiliza un órgano de seguridad del estado para que inicie el proceso de investigación este órgano de seguridad del estado encuentra estas gravísimas pruebas recuerde el ejemplo que le coloqué antes y se las comunica por supuesto es un problema de seguridad del estado que además implica el cuidado de las vidas de todas y de todos nosotros porque ¿qué buscan con el magnicidio? bueno generar una situación de caos de ingobernabilidad de violencia y que nos matemos todos y todas contra todos y contra todos eso es lo que buscan ese es el fin último en todo crimen siempre hay que buscar cuál es el motivo y cuál es el fin eso es lo que buscan entonces no podía el presidente Maduro quedarse de brazos cruzados era nuestra obligación es la obligación del presidente y por eso hacemos esta denuncia ahora nosotros no estamos violentando en modo alguno el desarrollo de la investigación ni las pruebas el valor probatorio en efecto por eso este señor salta hacia adelante y dice los headers los headers los headers o encabezados están en posesión de todas esas direcciones de correo electrónico están en posesión del ministerio público ¿qué es eso? bueno el encabezado el llamado código fuente de ese correo la certificación electrónica y la dirección IP junto con el cuerpo del correo junto con el texto del correo y la hora con segundo en que fue enviado y de donde fue enviado cuando el señor Salas Romer dice que hace años que tiene esa cuenta cerrada pues está mintiendo porque de esa cuenta sale en estos headers dirección IP y código fuente que en efecto él envió mensajes y recibió mensajes electrónicos cuando la señora Machado dice que es falso ¿cómo va a ser falso? si es desde su página web desde su webmaster creo que se llama que tiene un servicio de webmail cuando el señor Arria dice que le robaron el iPhone pero señor si nosotros no dijimos que usted había escrito ningún correo electrónico sino que recibió dos correos electrónicos tres porque el tercero lo recibe el mismo 28 el mismo día que el alto mando político hizo la denuncia Burelli le dice y como verán los correos míos se divulgaron te dije que Apple no es nada seguro Microsoft y Android deben estar gozando un pullero con esto que dijo este señor Burelli y también se puede certificar que esta dirección de correo le pertenece al señor Burelli y tiene el señor Burelli están los headers o encabezados los códigos fuentes los certificados electrónicos y la dirección IP y cuando él le dice te dije que no era seguro es porque esto si es una inferencia nuestra el señor le dijo mire yo abrí un dominio en Mac y eso si es completamente seguro ahora ese dominio en Mac el señor Arria lo pagó con su tarjeta de crédito ¿cómo hicimos entonces para robarle el iPhone con el dominio en Mac? no, eso no se puede señor siguiente pregunta sobre los nombres sí, en efecto nosotros vamos a seguir primero que siguiendo y exigiendo que la investigación siga su curso como en efecto afirmó la fiscal general en el día de ayer y al mismo tiempo en los próximos días seguirá sabiéndose esta información ¿qué van a hacer los medios de comunicación? bueno cumplir con su papel ojalá ojalá persiste un atisbo de dignidad en algunos sectores de la oposición venezolana y algunos digan mira, a mí no me parece no me parece adecuado que nos burlemos de una denuncia de magnicidio ni de cualquier venezolano ni de cualquier venezolana imagínese no, el señor tal que es de la oposición y es alcalde de tal lado está amenazado de muerte y nosotros no vamos a hacer esa denuncia la haríamos con la misma fuerza con el mismo ímpetu y solicitaríamos y seguiríamos y exigiríamos la más profunda de las investigaciones y que se haga justicia que se haga justicia que aquellos que querían matar al presidente Maduro pues paguen respondan ante la justicia que los responsables de los 42 asesinatos por la violencia que se desató después del 12 de febrero respondan ante la justicia que los que intentaron perpetrar un golpe militar respondan ante la justicia que los que desde Miami financian asesinatos magnicidios golpes de estado respondan ante la justicia y tiene que este señor embajador Kevin Whitaker bueno señalar decir si en efecto a él le hacían ese tipo de preguntas y él daba ese tipo de respuestas eso es algo que tiene él que decir son cosas que decía la señora Machado el señor Bureli etcétera etcétera siguiente pregunta por Venezolana de Televisión Jordán Rodríguez